Bienvenidos al último jazz que acogerá la bequia señora, la sala acería, ya que en julio dejará de existir físicamente. Acería ZAP no dejamos de existir, nos trasladamos un poquito más adelante, ya publicaremos en la web cuando esté todo activado, y activar nuevos pabellones, es un traslado de 3-4 pabellones para la oficina, un poco costoso. Entonces, bueno, ese mayo es nuestro último mes de programación aquí en Arabia, así que bueno, quiero daros las gracias por haber conducido en nosotros durante más de 20 años que llevamos con esta sala, más de 10 años con el jazz, así que gracias, y poco más que contar de esto. La despedida, espero que disfrutéis de este último bolo, y como no podía ser de otra manera, con 4 pequeños cabrones. Les quiero mucho, pero no dejan de ser 4 pequeños cabrones, así que bueno, si quieren tomar posesión de sus respectivos sitios, y empezamos con el marroncito que me han pasado, con el último show, como no iba a ser de otra manera, ¿no? A mí siempre me han hecho alguna putadita cuando presentaba y ya, que era el último día, no iba a ser de otra manera. Entonces, bueno, pues estos 4 individuos, o seres, bueno, tienen otra delegación, que tenéis aquí, se llaman SAU. Estos cabrones nacen del reencuentro de 4 mercenarios que se conocieron en Ruanda. Después de acabar con los insurgentes y eliminar un par de brotes de rabia, decidí volver a Euskal Herria para mantener este nuevo proyecto. ¿No me vais a poner una muy bucilla de fondo? ¿En serio? Venga, tocar algo. Posteriormente, de hartarse de tocar Paquito el Chocolatero, la cual luego van a tocar seguramente. Decir experimentar y probar sus nuevas composiciones, inspiradas en Melendi y Pitingo. Es un poco río en Pitingo, me gusta la Pitingo. Y para ello decidí contar con la colaboración de la cantante Ireti Bilóo. No sabemos dónde está Ireti Bilóo, no sabemos si aparecerá hoy o no, pero bueno. Bueno, aquí pueden pasar muchas cosas. Y todavía no se sabe una de las suaves cabrones. Así que nada, ya sin más dilación, presento a Josus Alegui, saxo alto. Miquel Núñez, piano. Y un gran amigo al bajo. Y nuestro chiquitín, que cuando vino aquí no tenía barba. Y ahora va por Nueva York, va por todo el mundo. Unai a la barri, a la batería. Gracias, chicos. Gracias. 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 por la gran presentación.